¡Gracias! 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 ¡Que jueguen los pecolazos! ¡Van a entrar! ¡Que se pongan unos botes! ¡Están sin ti! ¡Hey! ¡Las escuelas! ¡Las escuelas que les van a salir! ¡A los escuelones! ¡A los escuelones! ¡Las escuelas! 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 El paso del caballito Y esto continuará El carro, el carro Los zapatos no pican Contra la historia de una famosa persona Todos la conocen con el amor de chona Todos la conocen con el amor de chona Un marido dice a los leyes de la comida Y a robar los bailes y se compra una botella Y a robar los bailes y se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la chona revuelve con busca bailador Y la chona revuelve con busca bailador La gente en la vida no le da Se bailó Y a robar los chonas nadie te puede igualar Y a robar los chonas nadie te puede igualar Y la chona se mueve Y la gente es la mejor que la chona Para la que de mí Y la chona se mueve 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 Tu marido dice ya no sé qué hacer con ella Ya roba los bailes y se compra una botella Ya roba los bailes y se compra una botella Se arranca la banda con la primera pasada Y la chona luego, luego busca bailador Y la chona luego, luego busca bailador La gente la mira y la empieza a gritar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Y la chona se mueve, y la gente le grita No es mejor que la chona, para la que no venga Y la chona se mueve, al ritmo que le toquen Que ya vale de todo, nunca tiene su trate Ritmo y sabor, los cutones de Tijuana Y arriba yo, mi papá y la chona No es mejor que la chona se mueve, no es mejor que la chona, pero la chona está listenda Dice, ya no sé qué hacer con ella Diario va a los bailes y se compra una botella Diario va a los bailes y se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la chona luego, luego busca bailador Y la chona luego, luego busca bailador La gente la mira y la gente se va a gritar Bravo, bravo, chona, nadie se puede igualar Bravo, bravo, chona, nadie se puede igualar Y la chona se mueve y la gente le grita No es mejor que la chona, para las que se rindan Y la chona se mueve al ritmo que le toquen Ella baila de todo, nunca quiere su trote Es la única que le falta bailar a usted Y goza de la chona El bote, el bote Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con ella con lo de chona Todos la conocen con ella con lo de chona Su marido dice que no se hace con ella Y la chona se mueve al ritmo Y la chona se mueve al ritmo Y se compra una botella Que arranca la banda con la primera canción Y la chona luego, luego busca bailador Y la chona luego, luego busca bailador La gente la mira y la empieza a gritar Bravo, bravo, chona, nadie se puede igualar Bravo, bravo, chona, nadie se puede igualar Y la chona se mueve y la gente le grita Lo mejor que la chona para la quebradita Y la chona se mueve al ritmo que le toquen Ella baila de todo, nunca quiere su trote Ritmo y sabor Los putones nos da igual Agregale más Se lo cifló Se lo cifló Se lo cifló Aquí transmitimos de La Pancho, Villa, Colombia Allá con las locas que tenemos enfrente Y la chona se mueve al ritmo que le toquen Y por favor venga por ahí Y la chona se mueve al ritmo que le toquen Nunca tienes un trote en ti Esa es mi lupita Pero loco No, ayúden